Hola, buenas a todos, volvemos con más Warriors 8 y 3, no ha cambiado nada desde el vídeo anterior, no me voy a poner a explicar las armas y todo eso, porque tampoco merece mucho la pena, vamos a empezar directamente, es exactamente la misma configuración que tenía en el vídeo anterior, kunoichi y zanleao keijimaeda, las armas muy chetas, todo muy cheto, jugarlo en caos, el final de orochi, parece que tenía un poco de miedo, porque en caos a veces son un poco cabrones, tenía un poco de miedo de que no diera, es que aunque tenga a la gente chetada es un poco jodido, pero no, parece que se puede hacer esto, bueno, después del fiero encuentro, los héroes por fin derrotaron a la hidra, sin embargo la batalla todavía no ha terminado, no le sorprende eso a nadie, un nuevo camino se había abierto hacia la guarida de la hidra, ahí una fuerza siniestra emergió de la hidra en sí misma, o sea, de la propia hidra salió pos Orochis, aquellos que habían derrotado a la hidra en Luoyang y en la puerta de Hulao conocían la verdadera identidad de lo que realmente les aguardaba al final del camino. Eso es del acto 3, básicamente es de cuando tenías un Yasior y ya, te cargabas a un par de cabezas de la hidra, y de las dos cabezas de la hidra aparecían clones de Orochi, Orochi era el jefe final del War X Orochi 1 y en el 2 Orochi X o Sin Orochi o True Orochi, o como lo queráis llamar, la forma auténtica de Orochi, pues aquí te aparecen básicamente 8 Orochis, me parece, 8 cabezas, pues 8 Orochis y te tienes que enfrentar contra ellos. Ya os digo, en Kaos los generales no son ningún desafío, básicamente son, pues eso, gente que se puede cubrir, al contrario de la mayoría de los paquetes normales, pero como estás tan cheto las armas, se mueren rápidamente. Lo único que pues tiene algún movimiento y a lo mejor te hacen un musu y te la lían parda, lo más jodido que te pueden hacer es que te hagan un musu que te pueden matar, a ser que tengas un poco de suerte y el esquives, pero por lo demás, mientras lo mantengas en el aire, un combo de estos bien hechos o un par de combos están muertos. Pero ya os digo, porque tengo las armas super subidas al máximo con los elementos más chetos y con detoy, y nivel 99 y esas cosas, pero bueno, voy a seguir leyendo esto. Sin embargo, ninguno de ellos mostró signos de miedo, con todas las batallas que habían pasado juntos, o por las que habían pasado, tenían mucha confianza en su victoria. Con pensamientos de un nuevo futuro en sus mentes, el ejército de la resistencia empezó su avance. Daji, es un poco raro cómo se te une, la verdad. Pero bueno, voy a decir lo que hice. Puedo sentir las ocho fuentes de poder, como si algo fuera a saltar hacia nosotros en cualquier momento, nos vaya a sorprender algo. Supongo que puedes decir que es tan malo como nos podríamos imaginar, pero también podría decir que las cosas están casi tan mal como pensábamos que se pondrían. No entiendo mucho esa frase, esa es una frase hecha. Con la fuerza que poseen a los humanos, no es impensable, o sea, bueno, no es tonto pensar que puedan sobrepasar esta prueba. Eres muy... confías demasiado en ellos. Me forma un poco ridícula incluso. Y tú también, sé que no dudas de su victoria. Eh, supongo que no, ¿por qué debería? Me tienen de su parte. Eso de que tienes en su parte, básicamente, creo que era en el final del acto 2, la capturas y le obligas a utilizar su... Bueno, no sé, creo que lo expliqué en algún momento. A utilizar su vínculo con Orochi para poder viajar más atrás en el tiempo y rescatar a más gente que habría muerto de otra forma y algo así. Pero bueno. Ocho de ellos, esto va a ser divertido. Es un poco... al final se queda, nadie sabe muy bien por qué. Pero bueno. No pienso aceptar ninguna de estas misiones, porque en la misión anterior las acepté todas y las fracasé. Pues porque no me centré en matar enemigos, una por una cosa. Y no, básicamente fue por no centrarme en matar enemigos, porque no utilicé nada de musu. Nah, pues si acaso no las voy a utilizar. Al fin y al cabo tampoco. Bah, no valen para nada. Comenzando misión. Ve, esto es lo que dije. De cada cabeza de la hidra sale un clon de Orochi, cada uno de un color más fashion que el anterior. Supongo que habrá alguno repetido, porque yo recuerdo en el Wario Xochitl 2 solamente había cuatro colores. Pero no, 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 son todos distintos. El violeta es nuevo. De eso no me cabe duda. Si no me salen mal las cuentas, 3 y 3, 6 y 2, 8. Estos son todos. Mira, este es el que tiene el color original. Bueno. Tengo que matar a los 8, y el camino es un poco enrevesado. Pero bueno, matar gente... Lo de hacer el elemento desde el caballo con ataques normales es Dios. Ups, me han pegado. Pero bueno, me han aumentado la defensa por ello. A ver, a ver. No voy demasiado bien. ¿Quieres dejar de cubrirte? Mierda, no lo he matado. No, ¿ves? Aquí es el único momento... Me pueden joder. Por lo bueno que pasa es que cuando... En cuanto me pegan una hostia, salen los aliados, como tienen la amistad al máximo, ya os lo dije, salen los aliados a ayudarte, eso que hacen ahí, me dan un buffo, más fuerza, más defensa, más velocidad o algo así. Y... Y quitan a todos los enemigos de en medio. Contra los jefes es muy bueno, porque te van a hacer cualquier cosa. Lo mandas a tomar por culo y ya tranquilamente cambias de personaje o lo que sea. Si vas a jugar en modo caos o algo así, es importante haber jugado mucho con esa combinación de personajes para que le suba la amistad. Porque con la amistad subía, lo hace mucho jugar. No debería usar musu, pero mira, ya que Machao... Ah... Ya que Machao insiste... Creo que cuando subes la amistad con la gente también te ponen cosas así, como utilizar el musu con la gente. Voy a utilizar el musu solo para que me pezca el personaje. Cuando haces un musu doble con algún personaje que hay por ahí que te lo pida, eso que salen los rayos rojos, como cuando estás jugando dos jugadores, haces el musu auténtico. Eso sí, ahora he perdido las habilidades especiales del modo Brilliant este. Así que vamos a cambiar el personaje. ¡Au! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡Joder! ¿Ves? Kunuhichi lo malo que tiene. Que es... Le quitan demasiada vida. Y lo bueno, esa es de velocidad, que puedo cancelar con salto y escapar de todo. Me estoy arriesgando un poco de más. Creo que voy a cambiárselo por si acaso. Ya os digo, la barra en cualquier color que no sea azul, prácticamente de la segunda barra, la azul celeste. Este es peligroso. Y esto es lo que habla de la velocidad de Zuelian. Jesús, una puta moto. Ahora, no recuerdo si estoy yendo por el camino que debería y no estoy haciendo caso de ninguna de las indicaciones que me están diciendo, por cierto. Pero bueno, voy a matar Orochis, que de esto se trata. Creo que hemos matado una por ahora. Un objeto. ¿Querías morirte ya? Pesado, que eres un pesado. Zanliado, la verdad es que no tiene tanto ataque. Bueno, es más defensivo, pero no tiene tanto ataque como esperaba. Supongo que tendré que cambiarle el arma que tengo un poco peor pensada. Las otras dos armas las he hecho un poco para el personaje, le he hecho el arma postica y bien. El arma de este está un poco más hecha sobre la marcha. Porque ya os digo, no me daban el elemento que quería y más cosas de esas. Ah, sí, recuerdo que en esta misión tenía que hacer, tenía que ir a tirar arriba una piedra. La canción está mola un huevo, por cierto. Espero que la estéis escuchando a buen volumen. Básicamente creo que, recuerdo haber repetido esta misión varias veces, Machao se quería enfrentar contra esa cabeza de la hidra. El solo quería entretenerle. No es que vaya a ser ningún desafío, pero vamos a dejarle que haga lo que le apetezca. Y teníamos que activar aquí algo. ¿Por qué no aparece? Machao, ¿quieres pasar ya la línea de las piedras? Por favor. Pues mira, te van a dar por culo, Machao. Ya me encargo yo de Orochi. Anda, mira, Machao quiere hacer otra vez el ataque especial. No, porque... Ah, qué hijo de puta, se ha alejado demasiado. Cambiando de personaje. Espérate, a ver si lo que hace con kunoichi, sí. El de kunoichi me encanta el especial. Bueno, el musu, el musu en realidad no es muy útil, pues da dos vueltas como gilipollas, pero el especial mola bastante porque se pone a hacer el ninja de verdad. Se pone así a teletransportarse y tirar kunais, y no sé, es un ataque que me mola. Ahora, todos los estúpidos sin musu. Menos mal que no he cogido ninguna misión de esas. Pues a ver a qué le va a cagar. Bueno, también he usado el musu porque me apeteció, ¿no? Masukaze. Si uso aquí, yo tengo que usar a Masukaze, por el amor de Dios. Masukaze es la polla. Tengo dos Orochi en medio que he estado ignorando demasiado tiempo. Vamos a por ellos. Mientras se le recarga el musu y la vida a los otros dos. No, pero está resultando más fácil de lo que esperaba. Eso es bueno. No me gustaría tampoco fracasar aquí como un paquete. No, el paso de hacer musus con vosotros, quito más haciendo ataques de estos. Porque la verdad, lo de hacer elemento con todos los ataques aunque sean normales, o sea, sobre todo elemento rayo que los deja stuneados como estúpidos, y hacen que no se puedan cubrir. Bueno, eso es el elemento viento, pero cuando están stuneados evidentemente no se pueden cubrir. Me resulta más útil que no utilizar un musu, la verdad. Aunque el musu de este quita, quita, quita bien. Masukaze, no sé por qué cojo la experiencia, se están a nivel máximo, pero oye, Masukaze. Ah, coño, que estás aquí. Ahora, a partir de aquí es cuando me lío. Podré que coger los caminicos estos pequeños si nunca. A ver, minimapa. Tengo que ir para... Supongo... No, por aquí no. Vale, por aquí creo que era. Esta partida, digo, porque la he repetido varias veces, porque aquí siempre me pierdo como un estúpido. Estás aquí... Vale, es que normalmente voy por fuera y claro, está por el lado interior de la puerta, el Orochi, y me toca los huevos. Corre, espérate un momento. Ábreme. Vale. Ahora, si voy por aquí, tengo otro Orochi, debería. Vale, creo que estoy siguiendo la ruta rápida por una vez. Me encanta lo de correr con Zanliado, macho. Au, no ha tenido gracia, menudo recibimiento me ha hecho el cabrón. Porque está lleno de gente, si no me hace un combo y me puede aviar. Huevón. Y... ¿Cómo llego al otro? Ah, vale, por aquí. Es que hay que seguir esta ruta, porque si no, como antes, hay una puerta y no puedo pasar. Y esto, por cierto, es un acantilado que está por aquí, no puedo atajar de ninguna otra forma. Tengo que dar todo el recorrido este que acabo de hacer. ¿Tú dónde coño te has metido? En el minimabo pone que estás aquí, pero... ¿Cómo demonios? Pone que está aquí. O sea, ¿veis el punto, no? Orochi, ¿dónde mierda estás metido? No me jodas. Orochi tronco. No aparece Orochi. Voy a matar a su capitán de defensa, yo que sé, solo para ver si aparece. No me jodas que se me ha bugueado el Orochi. Pues espero que se pueda guardar en modo caos porque es que no aparece Orochi, tío. Voy a guardar la partida y salir al menú y volver a entrar a la partida porque ahí tendría que haber un Orochi que no hay. Y es el último que me falta. Todos los generales están ahí arriba de fiesta con un paquete, yo creo. Voy a volver al menú un momento. Select y Start, por cierto, Soft Reset, que es una cosa que siempre mola. A ver si tenemos lo malo, modo caos, guardar y volver a entrar. Ya verás cómo voy a estar rodeado de enemigos y me van a empezar metiendo una parida. Pero ahí faltaba un Orochi. Es la primera que me aparece este bug. Aquí sigue sin haber nadie. O sea, el punto está ahí y el brillo verde de tienes que matarme está ahí, pero no hay Orochi. No me fastidies, oye, que esta voy a terminar. Nada, voy a darme una vuelta. Ya vendrá. Joder, fallo. Voy a matar al general ese de ahí arriba solamente por hacer algo mientras ese Orochi quiera aparecer. Pero es la primera vez que me pasa eso y creo que voy a tener que repetir la partida nada más que porque sí. La primera vez que, vamos, ni sabía que ese bug podía pasar, que de repente Orochi no le aparezca a salir es una novedad. ¡Suscríbete! Vamos a aprovechar esta velocidad que me han dado para perderme como un estúpido porque por aquí no es. Vamos Orochi, esta vez dime que estás en tu sitio, tío. No me jodas. ¿Estás ahí? Por favor, dime que estás... ¡Ah, por fin! Mira, te voy a hacer el triple ataque nada más que por el coñazo que me has dado, hijo de puta. Puerto, se aumenta la relación entre los personajes, no sé si lo llega a mostrar. El ataque triple en lugar de azul es doradico, que mola más. Y dura un poco más la explosión esta del final, súper espectacular, además te hace vibrar el mando y todo. Si no fuera un Shisaxis de mierda el mío que no vibra, pero bueno. Y quita más esas cosas, o sea que está cheto. Velocidad sangliao. Hostia, pero haber escogido la que era. Ah, no, sí. Es que si escojo la que no era, el vídeo cambia. Bueno, se han muerto los Orochis, salvo el último le ha costado más aparecer, nadie sabe por qué, pero sí, se han muerto. Se vuelven a convertir en energía, por aquí cada vez que se mueren, en lugar de morirse de verdad, se convierte en energía, con las cabezas se convirtió en energía, con los clones de Orochi se convierte en energía. Dicen, pues me enfado y me junto en uno solo. Y ahí lo tenemos. Esa es la forma en el Orochi 2 de Shin Orochi, True Orochi, Orochi X, que se llama aquí. Y creo que he dicho que va a comenzar la destrucción o algo así, no me he fijado, tampoco me importa. La energía que ha salido de los 8 clones de Orochi parece que han formado un solo ser, ya nos hemos dado cuenta. Ay, odiaría ver lo que ha dado frutos y lo que ha surgido de ahí. Teogonguan, ¿alguna vez pensaste que esto estaría tan mal? Jeje. Me pregunto... Bueno, el caso... Bueno, cual sea el caso, esta historia... Vale, esta historia que concierne a tanto el tiempo y el espacio está llegando a su último capítulo. Ahora sí, casi quedan dos partidas nada más. ¿Podrán los humanos... Espera, eh... ser guiados hacia su destructivo final o quizá una conclusión triunfante? Lo único que vamos a hacer es seguir leyendo y encontrarlo por nosotros mismos. También podríais luchar un poco y ayudar, pero vale. Un arma con brillance... Ah, pues ok. Ninguna tiene viento, ¿Para qué va a tener...? Ni las quiero. Tampoco las quiero. Tengo ya... Las armas están al máximo. Es tontería que me las quede. De hecho, creo que me esté haciendo una segunda arma incluso por ahí. Con Keiji seguro. Pero que es que ahora mismo conseguir las armas con estos personajes me da un poco igual porque ya tienen de lo bueno lo mejor, ¿no? Ya me las tengo hechas. Machao me da más tiques, Dayi también. Anda, mira, mejora un objeto. Pues me parece estupendo. Dayi y Zanliado se llevan mejor. También me parece bien. No veo por qué no. Y esto concluye el final de Orochi. Pero que ya os digo que es mentira porque no hemos acabado con él. Lo intentaremos hacer en las dos últimas partidas que serán cuando estén subidas. Wanyu, mis respetos. Ah, esto mola. Como tienen... Son personajes que tienen relación entre sí mismos. O sea, Zanliado con Wanyu, pues... Keiji con Tosie, como fue en la partida anterior, tienen frases así. Pues... He ganado mucho luchando junto a ti. Históricamente estos dos tenían mucho respeto pero estaban en bandos enfrentados. Mi señor, no puedo expresar lo gratu... la... joder, lo agradecido que estoy. Si es posible, me gustaría pagártelo, o sea, repagártelo, pagártelo de vuelta en el campo de batalla luchando y sobrepasándote. Ja, de verdad que eres más que capaz de derrotar demonios y místicos. Supongo que he creado mi propio peor enemigo. Pues es el típico bromance de este de rivales pero coleguillas y estas movidas pero que siempre mola un poco ver. Esto ha sido el segundo de los cuatro combates finales. Supongo que nos vemos en el tercero. Hasta luego.